Sí, eso estuvimos en esta semana que pasó, estuvimos hablando en el club, nos reunimos con todos los dirigentes y bueno, hemos llegado a concretar lo que más o menos veníamos pensando que se podía llegar a lograr y bueno, este año vamos a arrancar con la primera división, es decir, el club Recreta y Unión volvería a primera con muchos esfuerzos y también con apoyo, porque la gente se ha enterado, jugadores, exjugadores y comerciantes que quieren apoyar a la institución y en este caso este proyecto de volver a primera división. ¿Costó mucho la decisión? ¿Fue largo el análisis? Bueno, a veces las cosas se charlan, a veces se pregunta mucho sobre lo que puede ser beneficioso y si hay alguna parte, puede ser económica o también alguna cuestión reglamentaria en la liga como para estar bien al tanto e informarle a la gente del club cómo son los pasos a seguir, cómo está todo más o menos charlado, dialogado y el apoyo económico que va a haber de parte de algunos comerciantes y alguna empresa para realmente este sueño de volver a primera se concrete. ¿No lo harían con reserva este año al menos? No, este año se habló solamente primera. Tendríamos todas las categorías infantiles y juveniles y agregaríamos la primera división que hay jugadores que han pasado por el club, algunos están en actividad, otros volverían a jugar y más o menos el cuerpo técnico ya estaría armado y lugares de entrenamiento, así que más o menos está encaminado como para arrancar la semana próxima a moverse los jugadores y lo que significa volver a primera es importante como un paso para el club y para aquellos pequeños que están jugando en el club observar y mirar a esos jugadores que el día de mañana pueden ser ellos los que participan en una primera división. A la par de esto también hay novedades con respecto a las inferiores, con modificaciones en cuanto a cuerpos técnicos, el regreso de alguien muy conocido dentro del fútbol local. Sí, estuvimos charlando durante estos meses de verano, te voy a contar que la escuelita me va a acompañar en Blas Biglia, lo que es infantil, lo que es cancha de 9, volvería Carlos Barconte junto a Rubén Romero para todo lo que es la categoría que juegan por puntos y también hemos charlado con Nicola Sestari, con Gustavo Sestari para la categoría de 2002 que es la primera categoría de cancha de 11. Luego serían otros técnicos que actualmente están en el club, coordinado con el técnico de primera que sería Javier de Biase, que también vamos a observar categorías, las últimas categorías juveniles, 97 y 98, como para ir despacito llevando a esos chicos a primera. ¿Cuándo comienzan los entrenamientos? A partir de febrero, la primera semana de febrero, las categorías juveniles empezarían a entrenar, los que es cancha de 11. Infantiles, a partir del 15 de febrero. La última, ¿están abiertas la incorporación de jugadores? Es, todos aquellos jugadores libres y los que juegan en otro club o por ahí tienen ganas de ir a probarse al Club Recreativo Unión, tienen las puertas abiertas. Los que es juveniles, a partir de los primeros días de febrero. Infantiles, a mitad de febrero, ya arrancamos las prácticas. Y lo que es escuelita de fútbol, los invitamos todos aquellos papás que quieran llevar al nene a la escuelita de fútbol y que darán sus primeros pasos. Vamos a arrancar con la escuelita en marzo. Una vez que tengamos todo organizado el fútbol, los que juegan por puntos, arrancamos con los más chiquititos, la escuelita en marzo. Donde va a estar Biglia y quien les habla al frente de la escuelita.